CANTO 1 INTRO 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 ¿Como te sientes, Adriano? ¿Como? ¿Como te sientes? ¿Con ganas? ¿Seguro? Me matas y es llegada ahora y tienes que montarla y todo esto, tío ¡Sensual! ¿Ese rayo es eso? Esta es vuestra. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, está perfecto. ¿Seguro? ¡Está perfecto! ¡Histio, otro bromeco! ¡Ey, que está malo, va a poner! ¡Jodido, morbo! Me da igual como lo querés. ¿Qué? Aquí manda mi polla. ¿Estás pagando preguntas, cabrón? ¿Has escuchado...? ¿Has escuchado...? ¿Qué haces con el muñeco, Lucas? Yo ya sabía... ¡Epa! Me riva bien dudo! ¡Topa de falopio! ¡Gracias! ¡Gracias!